... Ella, a la mañana temprano, al despertarse, me dice, el hombre nuevo requiere un escritor como tú. Tengo que tener paciencia, quise contestarle. El mundo es mío, pero en la página. Cuando trazo la diagonal de una mirada, de fuego infinito, tú, bien amada, estás aquí, exactamente donde te he colocado, hermosa como nunca, esperando mis besos, el infierno, que es como decir el fuego eterno de mis besos. Cuando nos encontramos en el parque, es difícil mirarte sostenidamente, o tocarte, o tenerte, o dejarte partir. Tú no me dices nada, pero yo lo escucho. Veo las palabras saliendo de tus labios. Ve, escribe versos. Ámame hasta el hartazgo, hasta el límite, donde lo perverso y en nuestra vida, con su goce fatal. Ámame tuya, en un verso prolongado, sin mirada, sin carne, para siempre. Abre de luz, dirás, abre de luz, y yo apareceré sobre el papel en blanco, y te llamaré animal, para que puedas sobre mi cuerpo, con tus propias manos, amado, escribir ese verso de amor, donde el poeta deja caer la pluma, para acariciar el cuerpo de la bella. Y el poeta deja que se vuelen sus escritos, y deja que se escape su dinero, y todo lo bebe del cuerpo de la bella, y ella, antes de morir, dirá sus cosas. Hoy moriré, tal vez, tragada por la bestia, esa sed insaciable del amor del poeta, pero en este verso, estaré viva para siempre. Al darme cuenta que sus razonamientos eran muy impactantes y poco comerciales, pude decirle, amparándome en el pan, alguna cosa escribiré, pero después haremos el amor en plena libertad, y si alcanzamos gozando alguna cúspide, con ternura infinita, te leeré el poema. ¿Estamos en París? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Dónde estamos! Un día hablamos del amor verdadero. Un día hablamos del verdadero amor. Otro día quisimos decirlo todo. Queríamos jugar a la verdad, diluirnos sin premura en el tiempo. Cosecha vuestra bio, nos preguntábamos, cuando andábamos los caminos donde el sueño abre sus puertas para que sean posibles los arrebatos. Ella siempre me hablaba de un amor increíble, donde el mundo y el cine se confundían, donde la fantasía de amar era el amor, y todos los amores aún rotos eran eternos. Sintiendo que no podré amarla tanto, le digo, sólo me está permitido lo que se olvidará, por eso mis amores son leves y ligeros, la historia de mis versos guarda mi vida, por eso vivo todo lo que nadie sabrá. Cuando ella me besa locamente y su pasión me inunda, me lleva más allá, con discreción escribo en el cuaderno. Su pasión liberada me remonta hasta el mar, sin irse y sin venir su quietud y su vértigo. Cuando dejo el cuaderno y la mira, ella vuelve a besarme locamente y un vaho de su sexo de otoño me hace perder el hilo y el cuaderno. Y yo también ahora la beso locamente y esa se aleja de mí como de bruma y sus palabras son el corazón de la noche. Hay un amor que nunca llegará y es de ese amor que se habla en el poema un decir sobre el aire que nadie respiró, una verdad del agua que no calmó la sed. Hoy, amado, te diré toda la verdad. Somos todo mirada y nada vemos. Esa luz de tus versos es luz futura. Nosotros vivimos en plena oscuridad. ¡Vamos! Poco a poco fui creyendo todo lo que veía. Al tiempo, ya no podía distinguir lo que veía de la realidad, pero tampoco de los sueños. Era de aquí, de allá, de donde fuera. Hubo noches que hacía la vida con pasión y hubo días enteros donde solo podía soñar. Hacía el amor o el desamor a cada instante y cuando nadie me miraba era ciega. Hay en ella, cuando se trata de mí, cosas que se repiten inalterables. Su manera de besarme la boca cuando canto alegre mis poemas. Después, también es cierto, ella vuela conmigo haciendo giro que en el aire simulan una danza. Y después, cuando caemos juntos, nos reímos del amor en primavera y ella gira en la tierra como el aire y muta y es cambiante y olvida. Es capaz de dar la cara al universo y al mismo tiempo dar la espalda al mundo. Cuando me besa siempre igual, de la misma manera siempre, es para sostener el reinado de sus besos en mis palabras. Después, es divertida, se ríe con los chistes, ama la seda y el carmín y puede ser virtuosa y ama de aquí, de allá, en varias lenguas y en silencio y quiere educar a todo el mundo y prefiere que las mujeres se amen entre sí y llora y nieva sobre el alba y goza ligera sin posarse siquiera. Pero cuando dice adiós, se cierra el corazón de la noche, cruje la montaña, sensible al dolor y mujeres y dioses enamorados piden que no lo haga. Mas ella ya estuvo arrepentida, ahora lo único que quiere el amor es la libertad, por eso cuando dice adiós, aunque nos ame, es para no volver. Adiós, amados, y es como cuando la muerte se desata solemne y despiadada sobre los amantes en silencio. Adiós, amados, y en esa desesperación que me aleja para siempre de ti, te amo hasta el delirio de sentirme la reina de tu boca en cada verso. Gracias. Gracias. ¡Gracias!